¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acosté con esa fiera Y me cumplió la fantasía De hacerlo en la regadera Un buen hombre se disfruta Ni que fuera yo tan bruta Manejó la situación Y me fascinó la ruta Me dejó muy satisfecha Como olvidar esta fecha Me llegó hasta el corazón Cuando me clavó la flecha Me dejó enamorada Cansada, sudada Me dejó ilusionada Como extraño su cuerpo Y también su mirada Me dejó motivada Soñada, inspirada Ya me dejó interesada Quiero más de acordarme Yo me siento clavada Y nosotras somos Las lavanderas Puro lavandeño, apá Dame de eso, mijo Y no problema Un buen hombre se disfruta Ni que fuera yo tan bruta Manejó la situación Y me fascinó la ruta Me dejó muy satisfecha Como olvidar esta fecha Me llegó hasta el corazón Cuando me clavó la flecha Me dejó enamorada Cansada, sudada Me dejó ilusionada Como extraño su cuerpo Y también su mirada Me dejó motivada Soñada, inspirada Me dejó interesada Que no más de acordarme Ya me siento clavada Comarín Lo mío, lo mío Es el sexo Comarín Quiero llorar Voy a llorar Sexo con llorar Me joder Me joder Y E Gracias.